La Biblia La historia de la Pascua Estamos en tiempos de Poncio Pilato, representante del emperador de Roma en el país de los judíos. Jesús camina hacia la gente. Amad a vuestros enemigos y orad por todos. Jesús sobre todo explica que Dios ama a todos. El que le escucha experimenta. Cuando Jesús habla, Dios está cerca. Jesús les dice que Dios es como un Padre, que quiere el bien de todos. Padre nuestro del cielo, que tu nombre sea glorificado en el mundo. Jesús elige a doce hombres, serán sus amigos y le acompañarán por todas partes. Os haré pescadores de hombres. Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Pedro desde ahora. Ellos escuchan a Jesús y le ayudan. Vosotros sois una luz que todos pueden ver. Los doce son los discípulos de Jesús. Que la gente vea vuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre. Jesús iba con sus discípulos por todo el país. De todas partes la gente va hacia Jesús. La gente quiere oír como Jesús habla de Dios. Y le llevan enfermos para que les cure. Un día llega Jesús a casa de un amigo suyo. La gente oye que Jesús está allí y quieren verle. Hay tanta gente que no cabe nadie más dentro de la casa. Haced a los demás lo que queréis que os hagan. Escuchadme y seguidme. Llegan cuatro hombres con un enfermo. No puede andar. Es un paralítico. Los cuatro amigos quieren llevarlo delante de Jesús. No podemos entrar. Hay demasiada gente. Ya lo tengo. Lo probaremos por la terraza. Suben a la terraza y abren un boquete por encima de donde estaba Jesús. Escuchadme y seguidme. Sed como un hombre inteligente que edifica su casa sobre una roca. Descuelgan al enfermo en su manta hasta Jesús. Tus amigos tienen una gran confianza en mí. Puedes estar contento. Tu pecado ha sido perdonado. Dios no está enfadado contigo. Te ama. Hay también hombres piadosos allí. Escríbanos que conocen bien la Biblia y escuchan lo que dice Jesús. Jesús no debería decir estas cosas. Solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tu pecado ha sido perdonado o bien curarlo? Os demostraré que puedo perdonar el pecado. Levántate. Toma tu manta y vete a tu casa. De un salto el hombre se levantó. La gente está maravillada. Alegres alaban a Dios. No he visto nunca nada igual. ¡Qué grande es nuestro Dios! Los escribanos se enfadan con Jesús. Lo que hace Jesús no es correcto. Ha ofendido a Dios. Esto no puede ser. Tenemos que impedir que Jesús haga estas cosas. Sí, tienes razón. Quitemos de en medio a Jesús. Aquí delante está Jerusalén. Jesús y sus discípulos caminan juntos hacia Jerusalén. ¿Has estado alguna vez en Jerusalén? En la ciudad quieren celebrar la fiesta de Pascua. Sí, una vez. Fue fantástico. Me alegro de celebrar la fiesta en la ciudad. Os tengo que decir una cosa. En Jerusalén me apresarán y me matarán. Pero después de tres días Dios me resucitará de la muerte. ¿Entendéis? ¿Qué quiere decir con esto? Escuchad. Id al pueblo vecino. Allá encontraréis un burrito. Tráedmelo. Lo necesito. Dos de los discípulos van a buscar al burrito. Ponen sus mantos sobre el lomo del burrito y se lo llevan a Jesús. Jesús cabalga sobre el burrito hacia Jerusalén. Osana, 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 Osana. Es el que viene. Viene de parte de Dios. Osana, 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 O Corán. O Corán, Osana, 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 Osana. O Corán, Osana, 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 O Corán. O Corán, Osana, 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 Osana. Alabémosle con gozo. El Señor ya está aquí. Jesús entra en Jerusalén. ¡Adiós! Allá se les pueden comprar animales para los sacrificios. Hay también tenderetes de los cambistas de dinero. Cambian el dinero que traen los visitantes en la moneda propia del templo. Jesús ve cómo la gente compra y vende en el templo. Se enfada y piensa, esto parece la plaza de un mercado, no hay que permitirlo en el templo. Expulsa del templo a los mercaderes. Fuera. Dios dice en la Biblia, mi templo tiene que ser una casa de oración donde vengáis a orar, pero la habéis convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribanos están muy enfadados. ¿Quién ha dado permiso a Jesús para hacer esto? Nosotros decidimos lo que se hace en el templo. Lo que dice Jesús gusta a la gente, van detrás suyo. Esto no puede seguir así. Hay que parar a Jesús, tiene que morir. ¿Cómo podemos cogerle sin que la gente se dé cuenta? Poco después, Judas, uno de los discípulos, se entrevista con los grandes sacerdotes. Si nos ayudas a coger a Jesús en secreto, tendrás una recompensa. Desde ahora, Judas espera una oportunidad para traicionar a Jesús. Comienza la fiesta de Pascua. Aquella noche los judíos celebran una cena festiva con motivo de la fiesta de Pascua. También Jesús y sus discípulos celebran juntos la fiesta de Pascua. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del Universo. Tú nos amas y nos das tu bendición. Alabad al Señor nuestro Dios por los frutos que hace crecer. Jesús dice una cosa que espanta a los discípulos. Uno de vosotros me traicionará. Pero, Señor, ¿de quién hablas? ¿Eh? ¿Que no hablas de mí? ¿Verdad que no soy yo? Uno de vosotros lo hará. Jesús toma el pan. Gracias, oh Dios y Padre nuestro. Te preocupas de nosotros y nos regalas el pan. Parte el pan y da un trozo a cada uno. El pan que os doy para comer soy yo mismo. Me doy por todos vosotros. Después toma Jesús la copa con vino. Gracias, oh Dios y Padre nuestro. Te preocupas por nosotros y nos regalas el vino. Bebed todos de él. El vino que os doy para beber es mi vida. Regalo mi vida para todos vosotros. Así Dios os muestra su amor. Señor, gracias por el vino y pan, por todos tus beneficios. Tú sabiamente nos los das, nos das todas las cosas. Grandes y pequeños escuchad, pues hoy sus hijos y él los ama. Participad de este manjar y así él os dará su vida. Jesús se va con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Esperadme aquí. Quiero estar solo y rezar. Estad despiertos y rezad también vosotros. Jesús entra hasta el fondo del huerto. Padre, tengo miedo. Tú lo puedes todo. Tú puedes ahorrarme también el sufrimiento, pero que se haga tal como tú quieres. Jesús se vuelve hacia los discípulos. Se han dormido. Los despierta. ¿Cómo podéis dormir? Llega un tiempo difícil. Estad despiertos y orad para que Dios os dé fuerza. Despierta. Apenas Jesús había terminado de hablar, llegan hombres con espadas y palos al huerto. Judas va con ellos. Judas se acerca a Jesús. Le saluda y le da un beso. ¿Qué hace aquí Judas? Así conocen los hombres quién es Jesús. Le agarran y le hacen prisionero. Los discípulos tienen miedo. Se escapan corriendo y abandonan a Jesús. Los hombres conducen a Jesús al sumo sacerdote. En su casa hacen una reunión del consejo del Sanedrín. Todos los hombres importantes del pueblo están presentes. Sacerdotes, escribanos y otros sabios y entendidos quieren condenar a Jesús. ¿Eres tú el rey que Dios nos envía? ¿Eres el hijo de Dios? Sí, lo soy. Jesús ha ofendido a Dios. Lo habéis oído. Se hace hijo de Dios. Ha ofendido a Dios. Por eso tiene que morir. Sólo Poncio Pilato, el representante de Roma, puede condenar a alguien a muerte. ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí, tú lo dices. Pilato le hace muchas preguntas, pero Jesús no responde nada ni se defiende. Pilato está sorprendido. Pilato pregunta al pueblo. ¿Qué tengo que hacer con este hombre que llamáis el rey de los judíos? ¿Lo dejo libre? ¡A la cruz con él! ¡A la cruz con él! ¡A la cruz con él! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡A la cruz con él! ¡A la cruz! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Así pues, que sea crucificado. Los soldados se burlan de Jesús. Entonces le ponen una corona de espinas. ¡Viva el rey de los judíos! Luego sacan a Jesús de la ciudad. Le obligan a cargar una pesada cruz. Llegan al monte Golgota. Jesús es crucificado por los soldados. Y se juegan a los dados los vestidos de Jesús. ¿Lo ves? ¡He ganado! Espérate hasta que veas mi tirada. La gente se burla de Jesús y le ultraja. Ha ayudado a otros, pero no puede ayudarse a sí mismo. Si eres el rey que Dios nos ha enviado, ¿por qué no bajas ahora de la cruz? Hacia mediodía, súbitamente la tiniebla se extiende por todo el país. Jesús grita llamando a Dios. ¡Padre mío! Y muere. Este hombre sí que era realmente hijo de Dios. Algunas mujeres que habían acompañado a Jesús hasta Jerusalén lo han visto todo. José de Arimatea es un amigo de Jesús. Va a ver a Pilato. El entierro se ha de hacer pronto, ya que mañana es sábado, el día de reposo de los judíos, y no se puede hacer ningún trabajo. José compra una sábana. Baja Jesús de la cruz y le envuelve en la sábana. Luego lo pone en un sepulcro. El sepulcro ha sido excavado en una roca. Las mujeres contemplan a José. Cuando haya pasado el sábado, volveremos y ungiremos el cuerpo de Jesús. Tres días más tarde, las mujeres van al sepulcro. Esta es la última cosa que podemos hacer por Jesús. Espero que logremos hacer rotar la piedra del sepulcro. ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, ven que la piedra de la entrada ha sido removida. El sepulcro está vacío. Jesús ya no está allí. ¿Dónde está Jesús? ¡Mirad allí! De repente allí hay dos ángeles. ¿Buscáis a Jesús? Aquí no podréis encontrarle. Ya no está muerto. Vive. Dios le ha resucitado de la muerte. Las mujeres corren hacia los discípulos. La tumba está vacía. Dos ángeles nos han dicho, Jesús vive. Pero los discípulos no quieren creerlas. Esto no puede ser. Pedro quiere saber si esto es cierto. Se va corriendo hacia el sepulcro. ¿Qué ha pasado con Jesús? ¿Puede ser que viva? Ese mismo día, dos amigos se dirigen de Jerusalén al pueblo de Maús. Por el camino, hablan sobre lo que ha pasado en los últimos días. Ahora Jesús está muerto. Él es el rey que Dios nos envía. Mira, por ahí viene alguien. ¿Me dejáis venir con vosotros? Es Jesús, pero los amigos no le reconocen. ¿Por qué estáis tan tristes? ¿No sabes qué ha pasado en Jerusalén? ¿Qué ha pasado? Esto de Jesús de Nazaret. Era un profeta. En palabras y hechos. Los dos explican a Jesús todo lo que ha pasado. Dios ha querido que todo pasara así. ¿Por qué no lo podéis entender? Los caminantes llegan a Emaús. Quédate con nosotros. El día se acaba. Pronto oscurecerá. Jesús entra con ellos en la casa. En la mesa, Jesús toma el pan y da gracias a Dios por él. Gracias, oh Dios, Padre nuestro. Parte el pan a trozos y lo reparte. Y no regalas el pan. Entonces se les abren los ojos. ¿Jesús? En aquel mismo momento, Jesús desaparece. Enseguida los dos amigos se ponen en camino. Y a pesar de que es de noche, se vuelven hacia Jerusalén. Allá están todos los discípulos reunidos. Excitados, los amigos explican lo que han vivido. Jesús vive. Realmente ha resucitado. De pronto estaba con nosotros. Le hemos visto con nuestros propios ojos. Sí, y nos lo ha aclarado todo. Súbitamente, Jesús se presentó en medio de ellos. Que la paz esté con vosotros. No tengáis miedo. Soy yo mismo. ¿Serás ahora rey de Israel y de todo el mundo? Primero tienen que pasar muchas cosas. Id por todos los países del mundo. Decid a la gente que Dios los ama. Explicadles quién soy. Sois mis mensajeros. Ahora saben que Jesús vive. Siempre está con nosotros. Hola, abrigadenos la Biblia. Cuéntanos historias de este gran libro. Nos gusta mucho a escucharte y de la Biblia aprender. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.